¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y varios de ustedes me han pedido una guía básica o algo súper sencillo para iniciar en el mundo de skin care. Muchas de ustedes que me siguen son adolescentes, están entre los 15, ya están llegando a los 20, y digamos que yo siempre les he hablado de qué cremas usar, qué cosas agregar a su rutina, pero nunca he hecho una guía súper hiper mega básica, qué deben saber de skin care, qué productos deberían usar, qué deben tener en cuenta, y hablando con mi dermatóloga dije como, debería hacer un video de los básicos de skin care para un adolescente. Entonces, junto con ella, creamos, digamos que la temática de este video, todo lo que van a aprender hoy, es respaldado por mi dermatóloga, y quería compartir este video porque siento que es importante. De hecho, hace unos meses hice uno de cosas de belleza básicas para adolescentes, que realmente se necesita para maquillarse, y en este caso lo voy a hacer con skin care, dándoles también información súper valiosa. Así que sin hablar tanta chachara, empecemos el video. Lo primero que deben saber es que una rutina de skin care de un adolescente o de alguien que está empezando a cuidarse la cara, no tiene que tener 50 pasos, 50 cremas y mil cosas. Es algo súper sencillo y básico, pero sí tienen que saber ciertas cosas para no embarrarla a la hora de comprar las cosas. Para iniciar en el mundo de la piel, cuando uno es adolescente, le empiezan a salir granitos, y uno dice, pero ¿por qué me salen granos? Lo primero y más importante es saber qué es el acné. El acné es una enfermedad en donde los poros se bloquean y esto causa espinillas, inflamaciones y granitos. Ya, con eso ustedes dicen como, ok, lo que tengo es acné, no tengo alergia, tengo acné. ¿Qué pasa? El acné se da por diferentes factores. Cambios hormonales, la dieta, estrés, factores externos, ya sea porque usaron una crema que no les hizo bien o se aplicaron un aceite que les brotó la cara. Entonces estos cuatro factores son los que generan acné. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes van a un dermatólogo, él o ella tiene que mirar qué es lo que está causando acné y de esta forma darles una solución o brindarles una salida. Ahora, ¿cuáles son esas salidas? Las salidas o las soluciones que les puede dar el dermatólogo es antibióticos, pastillas, algún tipo de producto o retinoide. Todos estos puntos van de acuerdo a la necesidad de cada persona. Por lo general, cuando uno visita al doctor de la piel, o sea, el dermatólogo, no te dicen como, esta crema te va a quitar el acné, úsala y ya, se quita el acné. Eso no pasa. Uno tiene que ir probando qué le sirve. Cuando yo inicié mi proceso con mi dermatóloga, ella me vio y me dijo, yo creo que con estas cremas podríamos mirar qué pasa. Resulta que las cremas no me funcionaron. Tuve que ir otra vez, me tuvo que mandar otras cremas y digamos que ahí ya empecé a crear mi rutina. Entonces, por eso les digo que es súper importante que consulten a un profesional, pero este video es básicamente para darles como un panorama a lo que deberían saber. Habiendo dado esta introducción dermatológicamente comprobada, les quiero compartir los nueve puntos básicos que deben saber siendo adolescentes para que su piel sea más bonita, para cuidarla y para que no se les empeore el tema del acné o de las espinillas. Entonces, lo primero es que se maquillen o no, en la noche es un sí o sí lavarse la cara. O sea, no se pueden dormir sin lavarse la cara, así ustedes digan, pero es que yo no me maquillo porque yo tengo 12 años. No importa. Si salieron, igual estuvieron expuestas y su piel tiene que estar limpia antes de dormir. Entonces, esto es un sí o sí, escojan un limpiador básico. Un limpiador que sea suave con su piel y aquí vuelve a entrar el tema del dermatólogo. Si ustedes saben que su piel necesita un producto más intenso, entonces ustedes aplican un producto con ácido salicílico. Si su piel es súper delicada, entonces usan un limpiador más suave. Pero tengan en cuenta que sí o sí se tiene que lavar la cara antes de dormir. El segundo punto, y este es de mis favoritos, porque yo cuando era adolescente nunca lo tomé en cuenta y yo creo que por eso tuve unos granos ahí como raros. Y es que no deberían compartir sus elementos de maquillaje o sus polvos o las cosas que usan en su cara directamente. Por lo general uno tiene amigas y uno dice como, ay préstame tu brocha y me ha hecho el rubor, tiquití. Este tipo de cosas pueden pegarnos o pasarnos la bacteria por medio de la brocha de la amiga. Y uno dice como, ay pero es que qué exageración, o sea le presté solo la brocha a mi amiga. Es ideal que cada persona tenga sus elementos para maquillarse. Si no están en el tema de maquillarse, no importa y omitan este punto, pero si están iniciando a maquillarse, que los ojos, que los polvos, que la brochita, que la espuma, no las presten y tengan su kit propio y así se van a evitar brotes innecesarios. Lo tercero puede sonar muy obvio, pero es tratar el acné a tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando yo era adolescente me salían granos, manchas y yo decía como, bueno es normal, o sea soy adolescente, me salen granos, debe ser por tal cosa. Y nunca generé un hábito de rutina, nunca fui a un dermatólogo. Siempre me hice la loca hasta que llegué a mis 25 años y ahí sí dije como, ah tengo que hacer esto, ah tengo que hacer otro. Entonces la idea es que cuando empiecen a ver que tienen cambios hormonales, que su piel se esté brotando, acudan a un profesional para que les ayude a ver qué rutina les sirve, pero traten el acné desde temprano. Este punto me parecía a mí una bobada y yo decía como, qué exageración que digan, que si uno se aplica algo en la cabeza, afecta algo en la cara. Y tiene total sentido. Y digamos que cuando uno se aplica una mascarilla o una crema o un aceite en el pelo, estos aceites y estos ingredientes pueden bajar a la cara y generarnos brotes o acné. Entonces cuando se apliquen cosas en el pelo tengan cuidado de que no les llegue a la cara porque esto les puede generar brotes y no es la idea. Siempre tengan en cuenta que lo de la cabeza es lo de la cabeza, si se aplican un aceite en el pelo, lávense las manos y ahí sí aplíquense lo de la cara. Pero no combinen cremas y cosas porque esto les puede cerrar los poros y puede darle una textura a la piel muy grasosa que luego se convierte en acné. Siguiente punto, siempre tener una rutina de productos para su tipo de piel. Entonces ustedes son adolescentes, ya saben qué tipo de piel tienen, grasa, mixta, combinada o seca. Y tienen que tener tres cosas básicas, o sea que esto ya es lo básico de lo súper básico. Limpiador, hidratante y protector solar. Esto es lo más básico de lo básico y no pueden omitir ninguna de las tres si quieren iniciar con una rutina de skincare. Si a ustedes les da pereza y dicen como, no es que no quiero tener una rutina con mil pasos como todas las personas, con estos tres pueden iniciar y les va a funcionar. Este siguiente paso, este siguiente punto es demasiado ñoño porque a uno le dicen como, la alimentación es lo más importante y uno es como, ay ya, no voy a dejar de comer papas fritas. Pero si les soy sincera, a mí me ayudó un montón el tema de la alimentación para que me dejara de brotar. A mí me tocó personalmente dejar de tomar leche porque yo me tomaba un vaso de leche y era como familia de granos al otro día. Entonces esto depende también de cada cuerpo, no estoy diciendo que ahora tengan que hacer dietas, no, cada cuerpo es distinto, pero sí les voy a dar unas ideas de alimentos que pueden reemplazar para que su piel esté más linda y no le salgan brotes. Entonces, pueden reemplazar, de hecho les voy a dejar acá un cuadrito y se pueden guiar. Pueden reemplazar el cereal por avena, el arroz blanco por arroz integral, el pan blanco por pan integral. Las bebidas gaseosas, yo sé que son deliciosas, pero incluyan en su alimentación mejor agua o jugos bajos en azúcar y esto les va a ayudar, de verdad suena súper ñoño, pero se los juro que les va a servir. Galletas dulces o en general como esos snacks por frutas frescas con manzanas, mangos y todo eso. No estoy diciendo que no se pueden comer galletas, estoy diciendo que le bajen un poquito y tengan una dieta balanceada. Azúcar por miel, entonces si ustedes le echan 5 kilos de azúcar al jugo, pues mejor 2 cucharaditas de miel y de verdad que les va a funcionar. Y papas fritas por crispetas. Cuando yo leí esto, yo dije como, papas fritas por crispetas, no va a pasar. Pero ya cuando uno va haciendo y va a venir resultados, de verdad que este tipo de cambios funcionan a la perfección. Ya casi terminando, este punto me encanta porque yo hacía mal esto todo el tiempo antes. Y era que salía de la ducha y me secaba con la toalla que encontrara. O sea, la que estaba por ahí tirada yo, rápido. Y no me había dado cuenta que esa toalla había usado para que otras personas se secaran las manos, los pies, quién sabe qué otra cosa. Y me la ponía en la cara. Entonces siempre les recomiendo que tengan una toalla específica para ustedes, para secar su cara. Y no se pongan a usar las toallas que ven tiradas por ahí. Penúltimo truco, penúltimo consejo. El peinado afecta mi cara. ¿Y me saca granos? Uno diría como así que el peinado me afecta. Digamos que es importante saber que cuando uno tiene el pelo en la cara todo el día y de pronto el pelo está sucio y de pronto uno está sudando, toda la frente en la parte de arriba se puede llegar a brotar por el peinado que uno lleve. Pónganse solo a pensar que si de pronto ustedes tienen acné solo en la parte de aquí arriba en la frente, probablemente es por el pelo. Entonces miren muy bien qué clase de peinado tienen, qué rutina tienen en el pelo para que no se les venga la cara y de esa forma su piel y su cara van a respirar. Entonces si tienen capul, intenten que esté un poquito levantado, intenten lavarlo seguido y de esta forma se van a evitar brotes en la parte de arriba. Así que el peinado y lo que aplican en el pelo, como les dije anteriormente, es súper importante. Y el último punto más importante del planeta, tierra y sus alrededores es bloqueador sí o sí, por siempre y para siempre. No olviden el bloqueador solar. Yo sé que da pereza, yo sé y uno dice como, no es importante, o sea, cuando tenga 25 me aplico. No, empiecen desde ya, reaplíquenlo tres veces al día. No les dé pereza, de verdad que me lo van a agradecer infinitamente en unos años. Así que consigan claramente el que les sirva a ustedes, porque no todos los bloqueadores sirven para todo tipo de piel. Si su piel es grasa, consigan uno que no sea oleoso. Si su piel es seca, consigan uno específico y de esta forma van a ser felices por siempre y su piel va a estar perfecta. Y listo, esto fue mi guía básica de skin care para adolescentes. Les conté un poquito más allá de lo que siempre les había mostrado en algunos videos que había hecho de este tipo. Espero que les haya servido. Espero que con este video puedan iniciar una rutina de skin care básica. Recuerden que no necesitan mil cosas, pero es importante empezar. Así que esta es la señal para que empiecen a cuidarse la piel. Les voy a dejar mi Instagram por acá para que vayan a ver mis fotos, los videos, TikTok, todas esas cosas. Y si quieren más videos como este de cosas básicas y cómo empezar a cuidarse en ciertos temas, escriban en los comentarios y yo lo hago. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!